Comunicando, estamos en el partido. ¿Cuál es el partido? Largo y plano. Largo y plano. Bien plano. Ahí está. Vamos. No, no quiere eso, no quiere eso. Venga de vuelta, venga de vuelta. La charge de mandando, es simple. La charge de mandando, es simple. La charge de mandando, es simple. La charge de mandando, es... las apuntas. Cuatro. Hay que hacer, empujar, empujar. Más salto. Mi maestro, empujo. Pequeño, el cambio de cambio de cambio. Más salto. No, no, no. Sí. Dos a bordo, dos, dos a bordo. Arriba. ¡Gol! 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 ¡Gol Un poco no apareces y si haces hierro, el problema posible es una espalda. ¿Cuál es la espalda? ¿Con el culo o la espalda? ¿Darriba? Un más profundo. Cuidado. 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 Por la espalda de la otra. La otra espalda. La otra espalda, la misma espalda. Olvía a espalda. Dos, la otra espalda. Cambió el ángulo. Usted juntó. Comenzó ahí, venía a buscar un espacio. Es importante el cambio. Estás usando la espalda. Si vos cambiás el ángulo, vos el cortador de la puerta va a decir, o te la apujas. Si estás aliviar por acá, te la vas a jugar verdaderamente. Si no, pasas por acá y te la vas a jugar en la espalda. Si yo cambiás el ángulo, no viste al espacio, y encima volviste al espacio. ¿Ves? De la casa, tienes que tener una construcción. Si tienes una construcción de lasumbres, dale cuenta. Quítate Sortear Doctor, si te la apujas, entonces... ...el botón que te la apujas, te la apujas, así nos tocones. ¡Ah, es una buena apujas! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.